Muchas gracias, infinitas. Este apoyo será retribuido, como siempre, con un trabajo tesonero, fiel a los principios y a nuestros grandes valores. Señoras, señores, como se dijo, hoy se inaugura un nuevo amanecer para el Carmen. Un día reluciente como el día de hoy nos va a plasmar nuevas ideas, nuevas transformaciones. Estamos para legislar, para fiscalizar. Ese es nuestro reto. Trabajar en conjunto con cada uno de ustedes, dejando nuestras banderas políticas, nuestras posiciones personales, en fin, de un solo objetivo, transformar el Carmen. Luego de décadas de inmersión en un subdesarrollo, queremos que el Carmen progrese y se transforme en un polo de desarrollo no solamente turístico, sino de trabajo. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes por su presencia, que le da realce a este evento. Y gracias también por el apoyo ese 24 de marzo. Muchas gracias.